continuamos aquí en academia de padres caramba cuántas cosas buenas nos dejó la doctora marcia pacheco me señores interesante el diálogo que hemos tenido con ella cuántas cosas buenas me encantó esto de de esta metodología de hablar y acción de habla y accionar pasó una situación vamos a accionar vamos a que nuestros hijos respondan adecuadamente es decir creemos vamos a crear un ambiente bonito en casa es interesante un ambiente bonito y acogedor y formativo por supuesto en nuestras casas quiero compartir con ustedes ustedes saben bueno que han estado surgiendo una serie de situaciones recientes pero que aquí en nuestro país lee el aborto está legalmente penalizado desde hace ya muchísimo tiempo desde el año 1884 el código penal de la república dominicana tiene penalizado el aborto que considera la vida del embrión como un bien jurídico que hay que proteger el mismo derecho de todo ser humano de todo ser humano desde que cayó en el vientre ya llegó un ser humano que va a venir a dejar mejor esta tierra usted que cayó una vez en el vientre de su madre a usted no le hubiese gustado que su madre hubiese tomado una decisión equivocada verdad que no pues a ese que va por nacer no le tomemos esa decisión dejémosle que llegue dejémosle que haga y deje un mundo mejor vamos a compartir con usted un testimonio hermoso de esta de esta realidad de personas incluso han detectado que su hijo su hija viene con dificultad alguna situación de salud y sin embargo se convierten en una grandísima bendición para nuestras vidas para nuestro hogar para la sociedad con gusto compartimos este hermoso testimonio con ustedes quiero compartir mi experiencia de por qué estoy a favor de la vida quedé embarazada en mi adolescencia a la edad de 16 años cuando se enteraron los abuelos paternos querían llevarme a hacer un aborto en ese entonces yo muy asustada me fui de mi pueblo natal me escapé para poder seguir con el embarazo de mi hijo de lo cual no me arrepiento mi hijo tiene 21 años es un hombre de bien trabaja estoy orgullosa de él crecimos juntos porque yo era muy chica así que bueno con mis errores mis aciertos pude crearlo y no me arrepiento de haberle dado la vida y le agradezco a mi mamá que ella también se jugó y me dio la vida no pensemos que es un error tener un hijo por un descuido o por no cuidarse o por lo que sea que les haya pasado las animo que lo tengan porque los chicos no tienen la culpa los bebés no tienen la culpa apostemos a la vida y digamos todos juntos sigue la vida soy enfermera profesional en un centro de salud privado estoy casada tengo dos hijos me pasó en el primer embarazo que mi nene parecía que iba a tener gastroquisis y me dieron la posibilidad de abortarlo y me negué totalmente lo quería tener fuera como fuera estaba totalmente dispuesta a afrontar los procedimientos que hubiese tenido el parto nació como un bebé normal sano le hicimos una ecografía para ver si tenía esa hernia en el ombligo y no tiene absolutamente nada hoy estoy muy contenta puedo ver como mi hijo es una persona muy feliz y trae felicidad a mi vida la vida de mi marido y de su hermano estoy a favor de la vida tanto como este de mi punto de vista de mi experiencia también del abuso creo que la criatura no tiene la culpa de lo que no haya pasado a nosotras sino tanto como él y yo hemos sido víctimas de esa tragedia de esa situación y creo que hay que darle la oportunidad darle otra vida mejor el aborto no es una solución y creo que la mejor sanidad no es mejor regalo que traer vida al mundo soy una mujer a favor de la vida he visto muchos casos de aborto creo que en el caso de de ser un embarazo concebido por una violación la solución no sea el aborto porque ya la persona está con un trauma psicológico por el acto del abuso y sería sumarle un trauma más no sólo físico sino también psicológico estás dañando tu cuerpo estás dañando tu integridad y ahí es donde entra la culpa el dolor la tristeza y golpea mucho en las emociones de esa mujer no te trae dolor te trae culpa he visto caras de culpa de dolor de tristeza muy muy fijas en mujeres que han abortado y es muy doloroso ver a personas así por eso yo creo que muchas veces tener a esa criatura te puede sacar de ese dolor y de esa tristeza bueno yo quiero compartir que estoy a favor de la vida de cuanto a mi experiencia yo lo puedo hacer mamá yo lo puedo hacer mamá hace 8 años que estamos intentando con mi esposo y bueno no se nos dio la oportunidad por eso Estoy a favor de la vida Que si un hijo no es deseado Le den la oportunidad de nacer Y que otras personas Le den la vida Que se merecen A los 18 años Me hice cargo de mi sabrina Ejá Ella hoy ya tiene 16 Ella tenía una semana de vida Hoy su mamá la abandonó Entonces Soy su mamá del corazón Siempre supo la verdad De donde viene Y le doy gracia a la vida Mi sobrina Milana Está conmigo Ella me enseñó a ser mamá Ella me enseñó a ser mamá Y también le doy gracia a Dios Por tenerlo en mi vida Y también el mensaje es que tomen conciencia Que un niño no tiene la culpa de llegar al mundo Que un niño no tiene la culpa de De venir por accidente Y en mi vida Daría todo lo que tengo Por ser mamá Mamá biológica Sentir Que mi hijo está en mi vientre Por eso he puesto a la vida Y en mi vida Aquí Nueva Vez En Academia de Padres ¿Qué le ha parecido el programa de hoy? Escríbanos en las redes sociales Háganos saber Qué le ha parecido Si le ha aportado a usted Si le ha ayudado Escríbanos ahí Academia de Padres TV Facebook Instagram También nos puede conseguir Por ahí Por esas vías O llámenos Llámenos a Televida 5 6 8 5 4 1 0 0 Llámenos por ahí A este teléfono que le doy 8 29 6 4 8 3 1 0 0 Háganos saber Escríbanos en Whatsapp Denos de su De su cariño Por esta vía Y podamos Tener este compartir Hermoso Qué alegría Qué alegría me da El haber compartido Este Tema con ustedes De la comunicación asertiva Qué alegría De compartir esta semana Cargado de energía Y de entusiasmo Qué bueno Qué bueno Que usted sigue allí La programación de Televida Y está preocupado Por ser Un mejor padre O una mejor madre Qué bueno Así que con esta Llegamos nosotros Por esta semana Solo por esta semana Hasta el final Del contenido De la Que tenemos preparado Para ustedes Pero La semana que viene Vamos a tener oportunidad De reencontrarnos Y no lo veo Oiga quién suena ahí Oiga quién suena ahí Papá papá Estamos en casa Estamos en casa Sí Hasta la próxima semana Nos vemos Mi queridos todos Hasta la próxima